Hay situaciones en las que no hay salida, has llegado tan hondo que no hay nada de esperanza, y aunque no lo creas, estar en un basural, para algunos, no es lo peor. Al fin te encontré, basura. ¿Cuál es el nombre de la persona? Ángel. Ángel es A.V. Spinoza. ¿Estás seguro que quieres verlo? Sí. Sí. ¿Estás seguro que quieres ir? Dame Cecil. Dame Cecil. Ángel. Ya déjalo, eh. Tienes que meterte al fondo. Oye. Tienes que meterte al fondo. Ahí lo vas a ver. Ángel. Se va a morir. Cuidado con las ratas. Ángel. 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 N achtas. Ángel ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Vete, vete Vete Ángel, he venido a decirte que aún hay esperanza para ti Ya sabes Ya sabes Ya sabes, ya sabes Ya sabes Ya sabes Ya sabes Vete Vete, vete Ángel, no me voy a ir de aquí A mí me ha traído el amor El amor de Dios El Señor Jesús me ha enviado Él quiere que estés bien Estás perdiendo tu tiempo Si ya estoy muerto Ya morí Ya morí Morí Estoy muerto ¿No sientes asco de mí? Dios no siente asco de nadie Jesús murió por ti Dio la vida por ti Para que tú tengas una vida mejor Vamos, Ángel Es un Dios de oportunidad Antes Antes todo era diferente Todo el mundo me ha respetado Así que te crees muy valiente Cuando estás con pistola Sí, no, por favor Ya perdiste conmigo Perdiste ¡Basura! ¡Las rodillas! ¡Mátalo ya! ¡Mátalo! Tengo familia, Tino Tengo hijos ¡Ya dispárale! ¡No! ¡Dino! ¡Dispárale! Lo mataste No 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 Solamente lo asustamos Preferimos Quitarle la ropa Y hacerlo a caminar desnudo Mientras nos burlábamos de él Ángel Lo que uno siembra Cosecha El comienzo de mi vida Fue muy triste Sabía que no me quiso tener Pero Odiarme así Nunca lo entendí ¿Por qué llegaste tarde hoy? ¡Contesta! ¿Por qué has llegado tarde hoy? Hicimos un trabajo hoy Ah Trabajo Seguro estás con hambre, ¿no? Sí, mami Acá tengo un poquito de comida, mi amor ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Toma! ¿Quieres alta? ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Me das asco! No te quiero ver ¡No te quiero ver! ¡Ya no te soporto! Escúchame y mírame bien Nunca te quise tener Siempre te quise abortar Yo no quería que nacieras Me golpeaba el vientre Me aventaba del segundo piso para no tenerte Y tuviste que llegar tú Para desgraciar mi vida Mamá ¿Hasta cuándo te voy a tener que soportar? ¿Qué haces, mamá? ¡Suéltalo! ¡Déjame! ¡Lo vas a matar! ¡Que se muera! ¡Eso es lo que quiero! ¡Que se muera! ¡Suéltalo! Ay, ¿qué te pasa, chivalito? ¿Estás perdido? ¿Puedo vivir aquí? Mejor anda a tu casa No puedo volver a mi casa ¿Por qué? Porque mis padres han muerto Toma, ¿quieres? Sí, agarro para que vives tus penas ¡Agarra! Mira, mira, chivalito, te voy a enseñarme Mira, mira, sí, facilito No tenía a dónde ir Y no tuve más remedio Y así empecé a vivir En ese lugar vi lo que nadie ha visto Fue el inicio para hundirme en este abismo No quiero al chino y a Saúl Mira, esta sola es la ley Él acá se siente como rey Está bien, jefe Pero ya hemos buscado Hemos peinado la zona Y no hay nadie Escúchame Él no está viendo la cara de tondos Y no tenemos cara de tondos, ¿me entiendes? Él tiene que aparecer Él acá está protegido porque es su mundo ¿Ah? Toda la gente lo conoce ¿Me entiendes o no me entiendes? Y lo quiero vivo, muerto Pero lo quiero ya Póngase a peinar la zona ¡Fuérmete! Está bien, mi general Pero solamente hay un vago tirado por allá ¡Fuebú, jamael! Y me diga qué cosa es ¿Dónde está? ¡Ya! Amigo, Dios te bendiga Cristo te ama ¿Te leo la Biblia? Mira La palabra de Dios dice ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí antes de que te mate! ¡Lárgate! Amigo ¡Yo voy a morir en mi ley! Pero Cristo te... ¡Cállate! No me hables de tu Dios porque si no te mato Él no quiere nada conmigo, ¿entendido? Él murió por... ¡Lárgate! Si me hablas de Jesús te mato No quería rechazarlo Pero había una fuerza en mí Que me llenaba de odio hacia Dios No entendía qué era lo que estaba pasando Y cada vez me sentía más acorralado No sabía a dónde huir ¡La ha! ¡No! 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 No! Gracias por ver el video. ¿Qué ha pasado, Saúl? ¿Qué ha pasado? No puede ser, se está muriendo. Tenemos que llevarla al hospital. Rápido, rápido, rápido que se nos va. ¿Cuánto de presión? Está en cinco, doctor, y sigue bajando. Está perdiendo mucha sangre. Vamos a aplicarle el electroshock. ¡Rápido! Su sangre está negra, doctor. Doctor, creo que ya no hay nada que podamos hacer. ¿Qué? Nunca me había pasado una cosa así. Esto es un milagro. Estaba muerto y de un momento a otro se reanimó. Quiero que veas a este chico. ¡Es un milagro! ¿Qué pasó? ¿Cómo está? No puede ser. Hijo, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Dónde está la plata? ¡Ah, por favor! ¡No me vayas a hacer más locas! ¡No! ¡Dónde está la plata! ¡Ahí está el dinero, pero no me vayas a matar, por favor! ¡Ah! 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 Dios te guardó. Podrías haber quedado desfigurado. Pero estás bien. Es un dios de oportunidad. No. No. Ella no está aquí. Aquí solo está él Él, el otro Mi salud fue deteriorándose Las drogas empezaron a destruir mi cuerpo Así mismo aparecieron uno a uno los demonios Que me atormentaban ¿No es que Dios era alejado de mí? Fui yo quien se le jodé Él me dio muchas oportunidades Y yo le fallé Yo le fallé Yo, yo fui el que le fallé ¿Qué pensabas, imbécil? ¿Que no te íbamos a agarrar? ¿Eh? ¡Habla! Se demoraron mucho en encontrarme, ¿no? ¡Habla, maldito! ¿A quién le compras? ¿Quiénes te las venden? ¿Quién es el grande? ¡Habla! Le compró mucho ¿Quiénes son? No sé No sé Espérate Así que no quieres hablar, ¿no? Bueno Muy bien Vas a pasar el resto de tu vida aquí Pero antes ¿Hay alguien que te quiere ver? ¿Te acuerdas de mí? Tu peor pesadilla Denle un poco de cariño, chicos Te mandé ¡Suscríbete al canal! Pero la droga fue más fuerte que yo y empezó a destruirme por dentro. ¡Loquito! ¡Loquito! ¡Tienes visita! ¡No! ¡Yo no quiero visita! ¡Es tu mamá! ¡Tu mamá! ¡Eres una desgracia! ¡Mírate cómo estás! ¡Me das asco! ¡No! ¡Lo mejor que te podría pasar es que te mueras! ¡No le hablas así, señora! ¡Usted es su madre! ¿No le da pena? ¡Mire cómo está su hijo! ¡No! ¡No me da pena! ¡Ya no sé para qué he venido acá! ¡La verdad es que no quisiera ser su madre! ¡Te voy a mandar matar para no verte así hecha una porquería, una desgracia y un espojo humano! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Entiendes? ¡Cállate! ¡Prefiero estar acá que verte! ¡Prefiero ser así que verte! ¡Entiendes! Cuando la vi irse, simplemente ya no quise vivir, solo quise la muerte. El lujo terminó con él. El homosexual que estuvo con él murió de SIDA. Seguro que él también murió de SIDA. ¡Hay que sacarlo! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Fuera de aquí! ¡Tienes un acento de salud! ¡Que se muere esa basura! ¡Vamos! ¡Fuérate! ¡Hagan caso! ¡Basura! ¡Llévatelo! Fue entonces que ocurrió un milagro. Alguien no sentía asco de mí. Eso me dio ganas de vivir. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién te trajo? Te trajeron tus compañeros de celda, ¿no? ¿Hace días que no comes? ¿Sí? Vamos, vamos. Tranquilo, tranquilo. Aquí te vamos a ayudar. Yo te voy a ayudar. Tranquilo. He tenido una jornada pesadísima. Pero tenía que venir a verte. Ángel, necesito que subas más de peso. Sigues con diarreas. ¿Estás tomando, comiendo todo lo que te damos? Trato, pero no puedo. Todo lo vomito. Bueno, tienes que tomarte esta leche especial que te hemos traído. Y con eso te vas a mejorar. ¿Sí? No, no puedo. No puedo. No digas nunca que no puedes. Todo lo vas a poder. Y con la ayuda de Dios, mucho más. Él te ama. Ángel, necesito hacerte unas pruebas. Es muy importante que te hagamos la prueba de Elisa. Todas las personas que han estado contigo se la han hecho. Todos los que han estado conmigo ya están muertos. Lo más probable es que yo también tenga sida. ¿Cómo crees que se sintió cuando tuvo que irse a vivir a la calle solo a los diez años? ¿Qué puedes esperar de alguien que desde su nacimiento solo ha recibido odio? Doctor. Mis hijos son de compromisos diferentes. El padre de Sadú fue el hombre que más daño me hizo. Él me golpeaba, me violaba, me maltrataba, me maldecía. Hacía lo que quería conmigo. Y yo era la persona con quien menos quería saberlo. Y de pronto, cuando ya sentía que mi vida iba a cambiar, que me sentía liberada, que quería empezar una nueva vida, me enteré que estaba embarazada de él. Ay, Dios. Desde entonces, cada vez que veía a Sadú, veía la cara de ese maldito. Creo que es todo lo contrario. Creo que después de haber recibido tanto odio, ahora solo recibirás amor a través de Ángel. O sea, es que... Yo le he hecho tanto daño, doctora, tanto daño. No se imagina. Debió odiarme. Debió odiarme. A pesar de todo, él te ama. Claro que en estos últimos tiempos ha estado viviendo con un loco y no recordaba mucho, pero ya se está recuperando y le alegró saber que venías. Ay, Dios. Gracias. Gracias. Gracias, Dios mío. El poder de Dios es muy grande, hermana. Muy grande. Sí. De Dios, nada imposible. Nada. Tú ya estás muerto. Tienes sida. Señor, 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 por favor. Yo quiero confiar en ti, yo quiero creer en ti. Tengo... Tengo muchas dudas, pero quiero creer en ti, de verdad. Quiero creer en ti. Estar contigo. Por favor, respóndeme. Respóndeme. Y si realmente estás conmigo, sáname de esta enfermedad. Sáname de esta enfermedad. Señor, yo no quiero morir. No me dejes morir, por favor. No me dejes morir. No me dejes morir. Saúl, no todo está dicho. Es bueno que sepamos qué es lo que tienes, para que no tengamos ninguna duda. No. Sí. No, yo no quiero ir. No quiero ir. Vamos. Vamos. Tienes que recuperarte, Saúl. ¿Para qué sigo? No me voy a morir. ¿Para qué? Ven, ven. Déjate ayudar. Siéntate acá. Tienes que dejarte ayudar, ¿sí? Tranquilo. ¿Y? Doctora, ¿y? Ángel, desde ahora tienes que cuidarte. El SIDA es una enfermedad de muerte. Sin embargo, Dios hizo el milagro. No tienes SIDA. No tienes SIDA. ¿Qué? Me respondió. Gracias, Dios. Gracias. Me respondió. Me respondió. Me respondió. Gracias, Dios. Gracias, Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Angelito! ¿Se te ve bien? ¡Angel! ¿Qué crees? ¿Que realmente estás mejor? ¿De qué te va el que estés mejor? ¡Si nunca vas a salir de aquí! Falta mucho para que se cumpla tu condena ¡Estás muy débil! ¡Estás muy débil! ¡Vas a morir! ¡Sigue drogándote! Pero yo tengo algo que te va a poner mucho mejor La casa invita ¡Hasta que haga! ¡Eres 15 años! ¡Gracias! 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 Esaúd, Cristo te ama. ¿Qué haces aquí? No. Él tiene un propósito en tu vida. Él quiere cambiar tu vida, Esaúd. Él te ama. Él te ama. No. Mira, mira, para esto, para esto, para esto, para esto. No hagas eso, Esaúd. Esto, para esto, para esto, para esto, para esto. Esa es la palabra de Dios. Mira, mira, para esto, para esto es lo único que me sirve tu Biblia. Esaúd, a pesar de todo, Jesucristo te sigue amando. Pastor, vámonos ya. ¿No se da cuenta que este hombre no va a cambiar? Vámonos. ¡Lárguense, lárguense, lárguense! No quiero volver a verlo. ¡Lárguense! ¡Que se largue! ¡Cállese! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa! ¿Qué te he dicho que no andes por acá, basura? ¿Tú lo ves en el desagüe? ¡Fuera de aquí! ¡Vete a vivir con las ratas! ¡Basura! ¡Muévete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! Amén. Amén. Ángel, quiero decirte que Cristo te ama y en Él siempre encontrarás esperanza. Vete. Vete. ¡Jisú! Ayúdame. Señor Perdóname Perdóname Perdóname, perdóname Soy un pecador Ayúdame Señor 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 Gloria a Dios hermanos Dios es amor hermano Él puede cambiar hasta el mal Mil pecadores Porque un día nosotros también hemos tomado Mis ramas se caían como en el invierno Esaúd Mis hojas se caían como en un desierto Sin agua para fluir Dios me ha liberado Santo Dios Él rompió mis cadenas Me he hecho libre Tengo paz Soy feliz Gloria a Dios Cristo me ha libertado Y ahora estoy en este huerto tan seguro Este día Dios hizo un milagro hermanos Cuidado del maestro que me amó Soy un hervo trasplantado a un nuevo hogar Vida compartida Vida compartida Árbol sin raíces Nubes 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 Movida por cualquier viento Noches Y pesadillas Así era mi vida Antes de conocer Esta verdad tan grande Que hizo renacer Una esperanza Una luz Una seguridad Un camino lento Hacia la eternidad Hoy que estoy arriba Tengo mi familia Son mis hermanos Que aman la verdad Somos valientes Y vamos a luchar Por la bendita Palabra de Jehová Ha pasado el tiempo Mi alma Ya era libre Pero mi cuerpo Necesitaba estar limpio Te memorías Oye Que aman E� Pocazar L Phillip Hora En Más Un Un Re Un 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 Música Después de 10 años podía volver a ver el color de mi piel Música A ver, disculpe, ¿de casualidad conoce a Ángeles Saúl Espinosa? No sé dónde encontrarlo, lo estoy buscando, es... Bueno, él es un poco extraño ¿Y le dicen el chino a Saúl? Joven, ¿qué le pasa? ¿Es que acaso mi hijo se ha muerto? Hable, por favor No Yo soy Ángeles Saúl Yo soy mamá Ángel Ángeles Saúl Amor Milagro, mi amor Es un milagro Mi bebito, mi amor, mi amor ¿Cómo has cambiado mi vida? Fue Jesús Fue Jesús, mamita Él vino, me visitó Y me cambió Me salvó Realmente Jesús cambia, mi amor Disculparme Pensé que estaba muerto Eres real Dios es real Lo sé, mi amor Gracias, Dios Gracias Ha hecho de ti una nueva criatura, mi amor Dios mío Gracias Quiero pedirte perdón Perdóname Perdóname, por favor No, no, no No, yo no tengo nada que perdonarte No Yo solo quiero decirte que te amo Te amo porque Dios me ha dado mucho amor Yo también te amo, mi amor Yo también te amo, hijo Que te amo Que te amo Que te amo Le regalo, jefe Ya me han regalado varias de esas Cristo lo ama Eso sí, yo sé que me ama Es más, yo tengo mi religión ¿No lo reconoces? Este es el ángel de Saúl El chino Es que vivía en el de Saúl No, no puede ser Él es, compadre Él es, míralo Dios cambió mi vida, jefe La cambió Y quiero decirle algo Cristo le ama Y Él quiere cambiar su vida Ángel 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 Corre a recogerla Me faltan cinco años Anda, corre a recogerla ¿Qué gustas? ¿Qué te vas? Chica Tú me regalaste vida Y hoy tu vida es mi verdad Preparaste mi camino Y anunciaste mi destino De grandeza y libertad Lloraste, gracias Otro milagro Otro milagro Otro milagro Voy a seguir a tu dios Esaúl No te olvides de orar por mí Claro que lo haré Y también por mí Por favor Por supuesto ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Tengo a Cristo en mi corazón Ya el pasado quedó atrás Ahora soy un nuevo hombre, una nueva vida Dios también puede hacer una vida nueva contigo, amigo, amiga Porque para Dios no hay nada imposible Cristo te ama Y bendiciones para cada uno de ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!